¿Cuáles son las posibilidades en este periodo? Pero no está muerto Víctor, o sea yo estoy haciendo todavía con el grupo un gran esfuerzo por buscar una solución, por eso no lo voy a meter ahora, el tema del fuero constitucional, la eliminación del fuero para el presidente de la república no lo voy a en este momento a discutir. Y voy a darme otros días más para con respeto hablar con cada grupo parlamentario y buscar una solución. Señor, el bloque opositor dice que no lo han podido romper y que se mantienen en su posición de que si no es en esta, no va. Está bien, yo lo respeto, pero yo tengo que hacer mi trabajo y voy a insistir, no me voy a cansar en buscar una alternativa en lograr que pueda construir la mayoría calificada. Ellos son sensatos, en su mayoría son sensatos y en la mayoría de sus actos han actuado con sensatez y prudencia y a ello acudo. Por eso no quiero precipitar hoy meter el tema, porque estoy seguro que si hoy lo metiera no lograría la mayoría calificada. Esa es la verdad. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué la oposición no quiere de verdad ser de aquí? No quiere la oposición, el bloque, en este momento como está votar en favor, pero le repito, no hay que cansarse, no hay que cansarse. ¿Cuántas posibilidades? Sí, hasta el final. Y la semana que entra voy a intentar volverlo a retomar. Tendremos sesiones presenciales el jueves y viernes de la semana que entra. El lunes y martes tenemos parlamento abierto, el miércoles dictamen, comisión de gobernación, y el jueves y viernes presencial. Y espero lograr un acuerdo en estos días. No pierdo las esperanzas y nunca me doy por vencido. Entonces, a eso me atengo y no me canso de seguir hablando, conversando, dialogando con los grupos parlamentarios. ¿Qué grupo parlamentario es el que representa mayor? No, los cuatro. Los cuatro, yo les diría PRD, MC, PAN y PRI. Los cuatro están muy juntos. Y es una actitud que yo respeto, pero voy a intentar convencerlos. Senador, hoy se revela que Julio Scherer tiene un departamento en Manhattan, en el Upper East Side, de 1.7 millones de dólares, y que no lo reportó en su declaración patrimonial, que es suyo. Seguramente lo aclarará. Yo conozco a Julio Scherer desde hace muchos años. Es un hombre honorable, su familia es honesta, y su pasado lo distingue por su rectitud y su congruencia. Proviene de una familia honesta, y seguramente él lo aclarará. Habría que revisarlo, habría que pedir que se revise, porque aunque provenga de una familia honesta, la verdad es que no lo reportó. Yo no soy juez, ni ministerio público, y le tengo mucho respeto a Julio, y no me harán hablar mal de él, porque es un hombre honorable. No soy yo el que deba de hacer eso. Para mí es una persona que durante muchos años se ha destacado como un servidor público ejemplar, y durante muchos años, como un hombre que ni siquiera había estado en el gobierno, nunca, creo que nunca. Y lo que tenga o lo que tiene, seguramente lo habrá de informar de manera transparente. Senador, hace rato usted hizo un resumen, y hay una gran aclaración, que puede ser perfeccionable esta nueva ley. Entre ellos, porque hay un malentendido sobre que no fue aprobado en materia de salud, siendo que ya fue aprobado, lo único que falta es la reglamentación. ¿Se meterá esa reglamentación en esos ajustes que usted mencionó? Sí, y además, permanentemente vamos a estar pendientes. Si tuviésemos que enmendarla, enriquecerla, modificarla de nueva cuenta, hay que hacerlo. No pasa nada, para eso estamos. Sí, porque hay un malentendido de que no se aprobó lo de salud, pero sí ya estaba aprobado. Ya estaba aprobado. Y vean ustedes, en los puntos que mencioné, que es un resumen muy apretado, ahí está todo muy claro. Y me faltaron otros 12 puntos, pero ya era muy largo la intervención. Pero hay elementos suficientes para estimar y considerar que es una ley de avanzada democrática y progresista. Senador, se nos permite, la ley del Banco de México que se está presentando, la ley del Banco de México, en materia de divisas, ¿en qué consiste esta ley? Es una ley muy importante, porque actualmente tenemos un problema con los dólares que se captan en comercios, en tiendas o en bancos. Tiene un límite, y entonces no puede enviarse a Estados Unidos como una fórmula tradicional, ordinaria. Y entonces hay una acumulación de dólares que no están en el mercado y que puede resultar muy peligroso para las pequeñas, incluso tiendas, comercios. Perdón. Es una ley muy importante. Véanla. Y no quisiera ahora contaminarlo con esta importante reforma que hoy hemos aprobado. Pero si quieren, mañana vemos las bondades de esa iniciativa que hoy he presentado en materia de regulación de divisas, dólares, que es una facultad nueva del Banco de México. Es muy interesante, de avanzada también. Nomás, algo muy breve. No restringe, digamos, las operaciones bancarias. No, nada. No limita, no restringe, al contrario, da cuenta de un problema real que en el país existe desde hace muchos años. Es un problema serio al que hay que enfrentar y debemos de resolverlo con seriedad y con inteligencia. Oye, y esta cuestión de la marihuana, este es un paso histórico, muchos lo califican como un paso histórico. La marihuana es la marihuana. No, yo ni siquiera he fumado nunca la marihuana. Pero creo que es una legislación de avanzada. Fue muy flexible. El grupo parlamentario aceptó prácticamente todo. Ayer todavía veía con dificultades que saliera. Hoy aceptamos un adendum de la oposición y aceptamos reservas. Entonces está muy acabada. Sin embargo, no es perfecta. Todos estos ordenamientos jurídicos, estas leyes nuevas que tienen que ver con algún tabú, mito, prohibicionista del pasado, siempre tienen un compás de probarla en los hechos. Y vamos a probarla en los hechos. Pero la ley puede modificarse, perfeccionarse, enriquecerse en cualquier momento. Para eso somos un constituyente permanente, un legislador permanente. En el entorno industrial, quitándole la cuestión psicotrópica al cáñamo, se puede aprovechar ya para infinidad de cuestiones. Sí, incluso a través de licencias, habrá establecimientos, habrá lugares, habrá pertinencia. Ahora, no se les olvide que falta la Cámara de Diputados. No ha concluido el proceso legislativo. Y la Cámara de Diputados tiene que discutirla, modificarla en su caso. Y no sabemos qué es lo que piensa la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que la ley fue un gran esfuerzo plural. De todos, de todos estuvieron muy atentos a la discusión de esta gran ley. Muchas gracias.